Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en un video tutorial muy fácil y es que les voy a enseñar a cómo usar este control, el Pro Controller de la Nintendo Switch Un control que me encanta y que muchas veces lo ocupo en Nintendo Switch, por no decir que todas las veces Y que me encantaría poder usarlo en PC, pero es que he estado buscando bastantes tutoriales, bastantes guías de cómo conectarlo a PC que no sea por Bluetooth Y es que es prácticamente imposible, entonces yo les voy a enseñar una forma de conectarlo y que es bastante, un poco escondida pero que funciona bastante bien Y con esto ya vas a poder jugar cualquier juego, entonces vamos a empezar, primero tienes que cerrar tanto Steam como Epic Por ejemplo, si tú quieres jugar un juego de Steam, bueno nada más tienes que cerrar Steam, pero si tú quieres jugar como Rocket League, Fortnite, que son juegos que están en Epic Tienes que cerrar la Epic Game Store, luego tienes que agarrar el cable USB que viene ya en tu propio control y lo tienes que instalar en tu gabinete Esto es bastante fácil de hacer, no ocupa nada de tiempo y ya nada más lo instalas, esperas a que se configura Y ya que esté configurado, tienes que abrir Steam, es muy importante abrir Steam porque gracias a la configuración que tiene Steam para los controles Es que esto se va a poder hacer muy muy fácil, entonces bueno ya que se abre Steam te va a aparecer esto, utilizas un mando Inicia Steam en modo Big Picture para sacar el máximo partido y tienes que ir al modo Big Picture que está aquí arriba en la esquina Está muy fácil de accesar, te va a meter esta interfaz, luego te vas a ir a configuraciones, ajustes del mando Le tienes que dar, normalmente las casillas vienen de esa actividad, le das clic a la casilla configuración de mando pro Y aquí tú decides si usar la disposición de botones de Nintendo o no, y bueno ya que lo tienes configurado Le das atrás, te puedes salir del modo Big Picture, esto no es un problema, ya lo puedes cerrar Le das salir de Big Picture, y ya que lo tienes acá, ya puedes abrir cualquier juego Y estoy seguro que va a ser 100% útil para usarlo con juegos Pero si tú quieres jugar Fortnite con control de Nintendo Switch, lo que tienes que hacer es venirte acá en añadir un producto Añadir un producto que no es de Steam, y tienes que buscar la Epic Games Launcher Ok, tienes que buscar el launcher de Epic, yo ya lo tengo agregado pero les va a aparecer aquí 100% Le dan clic y le dan en añadir seleccionados Y ya que lo tengan tienen que jugar, tienen que darle a jugar Y el propio Steam, esto es algo curioso porque el propio Steam que es un launcher de juego Va a abrir el Epic Games Launcher Pero ya desde aquí van a poder jugar porque van a tener el soporte del control Y si se dan cuenta, el control aparece iluminado con un circulito azul LED Lo cual está perfecto y significa que ya está conectado y sincronizado Se dan a biblioteca y le dan a jugar normalmente como jugaría en cualquier otro juego Y bueno, recuerden que si les sirvió este tutorial, no olviden seguirme en Twitch Donde hago streams diarios de 7 a 9pm y se agradece un montón Y de pago suscribirse a este canal de YouTube Y dejar un like que se agradece muchísimo Eso es todo por mi parte, espero que les funcione y que sigan disfrutando del control Que es una verdadera joyita